¡Gracias! Gracias, Gerard. Gracias, Gerard. ¿Crees que le pudo haber alcanzado el karma a Gabriel? Pues es que muchas personas dicen que después de todo tu dolor y sufrimiento, ahora está pagando con el karma, Gerard. Gracias, 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 Gerard. Chicos, sin comentarios, muchas gracias. Gracias, Gerard. Pasa Villana. Pasa Villana. Pasa Villana. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Allá? Esa está, esa. Pasa Villana. Si no puedo contar mucho, tú sabes que el proyecto... Pasa Villana, ¿no? Voy de Villana. Estoy muy contenta que vuelvo pues a lo mío. Después de un ratito de estar... ¿Qué hice? hace dos años, digamos que no estuve haciendo ficción. Estuve haciendo otro tipo de proyectos. Así que vuelvo a lo mío. Estoy muy contenta, la verdad. Oye, ¿para cuándo ya hay fecha de arranca de grabación? Pues ya, el próximo mes. Inicio del próximo mes. ¿Cambiarás un poco tu look? Pues espero. A ti no te trató mal, Gabriel, porque Olga Brinskin dijo que trataba mal a Irina, que le daba mucho penar que Irina se enamorara de un hombre que le tratara mal. Muchas gracias, chicos. A ti no te trató mal, Gera. Es tu experiencia personal. Chicos, ya habíamos quedado. Ya me habían dado chance de irme, ¿no? Te los agradezco. Gracias. Tu celular, hermana, que te va a quedar. Gracias, Gera. Gracias, Gera. Gracias, Gera. Gracias, Gera. Gracias. 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 Gracias por detenerte y ajándonos. Gracias, Gerard. ¿Crees que le pudo haber alcanzado el karma? Gracias. ¿Qué le pudo haber alcanzado el karma a Gabriel? Pues es que muchas personas dicen que después de todo tu dolor y sufrimiento, Ahora está pagando con el karma Gracias Gerardín Gracias 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 Sin comentarios Muchas gracias Te llaman la novena Párate tu cámara Porque si no ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? Si no puedo contar mucho Tú sabes que el proyecto Vas de villana Voy de villana Estoy muy contenta Que vuelvo a lo mío Después de un ratito De estar Pues que hice Con Alagram Hace dos años Digamos que No estuve haciendo ficción Estuve haciendo otro tipo de proyectos Así que vuelvo a lo mío Estoy muy contenta La verdad Oye ¿Para cuándo ya Hay fecha de arranque de grabación? Pues ya El próximo mes Inicio del próximo mes ¿Cambiarás un poco tu luz? Pues espero A ti no te trató mal Gabriel Porque Olga Briss Es quien dijo Que trataba mal a Irina Que le daba mucho penar Que Irina se enamorara De un hombre Que le tratara mal Muchas gracias chicos A ti no te trató mal Era una experiencia personal Chicos ya habíamos quedado Ya me habían dado chance De irme Yo los agradezco Gracias Tus celulares Gracias Gracias Adiós Gracias 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 Gracias